Grandís, chutz. Ya han acabado chancar con razón que están. Charau, 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 api. ¿Dónde dejaré comer esta brosa? No, pues ni aquí no se había. Pensando bien, ni en la casa creo que no había. Toca nomás si vienes comprando de pueblo, carajo me voy nomás, si no me moriré de hambre. Aurora, ¿qué pasa? Carajo usted si no sabes ayudar a ver, todito chancar de chuchis se ha acabado, chuchis cherao, cherao están diciendo. Vaya a venir comprando de pueblo usted chancar. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no te vas tú? Después cuando yo salgo puro ya me estás celando. Sabes que a mí ahorita no estás cuestionando a mí, aquí calzón manda, aquí no mandan las pulieras. Calzón manda, entonces tenga la escoba, rápido estarás limpiando caca de chuchis, yo ya regreso comprando. Claro, eso nomás no ha de vencer. Ya, pero rápido. Vendrás rapidito usted vuelve. Je, 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 ¿ ¿Todo el hecho la mando o no todo el sebo? ¿Dónde está la piste? Recuerda. Este lucho machito amanecido todavía. ¿Qué pensará? ¿Que iba a tener miedo? Yo no tengo paciencia para estar peleando ahorita. Mejor yo me voy. Ya creo que miedo dejarme el carro. Por venir apurada, nada. No vengo arreglando. ¡Ah! Interesantismo, como he venido. Me he choza de repente. Puede parecer algo en por ahí. ¡Madre mía! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Una foto! ¡Todo esto me pasó por culpa de ese lucho! ¡Ay, ahora sí, pero ese lucho me tiene que devolver de donde quiera tiene que sacar, pero hoy mismo! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aburrita! ¡Aquí! ¡Carajo, bravo! ¡Paz que viene! ¿Qué pasa, le volteaste? ¡Carajo, aburrita! ¡A ti! ¡Estás regresando! ¡Paz que ha sido un avión! ¿Sabes qué, Lucho? ¡Yo no sé para tus bromas! ¿Qué pasa, vuelta, aburrita? ¡Téngale, Paz que es cómodo! ¡Por tu culpa vengo perdiendo mi celular! ¿No, pero yo qué estoy haciendo? ¡Tú me mandaste comprar la chanca, pues! ¡Y, vuelta, ¿y qué? ¡Ay, qué! ¡Y yo estaba parada esperando el carro! ¡Estoy poniendo guapa! ¡Y viene un ladrón, se va llevando el celular! ¡Sí! ¡Nomás va jalando cuando yo estoy teniendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por qué te ríes tú? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mejor laichito! ¡Si te llevas! ¡Ojalá que con esto te compongas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y todavía, desgraciado! ¡Aquí me tienes que devolver comprando! ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Aquí yo te cogen el bolso? ¿Yo, mastro? ¿Qué he tenido a mí me devolver? Yo no tengo... ¡Ah, si puedes ponerme enterrando dentro de tierra! ¡Yo no tengo plata! ¿Yo con qué te voy a devolver? Aunque tuviera tan mastodiano, no te diera compra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, laichito, laichito! ¡Anda se ha llevado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todavía te ríes! ¡Quita, te has alado! ¡Y ya veré cómo consigo un celular! ¡Ay! ¿Cómo vas a conseguir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sigo! ¡Ojalá se componga esta! ¡Pero pensándolo bien! ¡Ah! ¡Mal que lo que estoy haciendo con mi aburrita! ¡Oh! ¡Es que yo soy el marido! ¡Pues! ¡Yo tengo que dar comprando! ¡No, no, no! ¡No mal estoy así! ¡Mejor voy a hacer un esfuerzo y voy a dar comprando! ¡Chuta! ¡Pero la plata es el problema! ¡Pues! ¡Oh, no! ¡Pues un poquito! ¡Sí creo que esto es cierto! ¡Algo bien! ¡Sí tengo! ¡Con esta voy a hacer alcanzar! ¡Lo más para comprar! ¡Un baratito para ella! ¡Suficiente! ¡Claro! ¡Sí me debes dar pena! ¡Pero bueno! ¿Qué para hacer? ¡Como voy a estar abajo! ¡Una aburrita! ¡Viste que le compro! ¡No le doy compra! ¡No se pone a reír! ¡Yo pensando que me voy a tener pena estoy avisando! ¡Pero pensándolo bien! ¡Si no mismo tiene la plata con que me va a dar comprando! ¡Ya sé! ¡Este vecino me puede prestar la plata! ¡Como para mí Lucho siempre presta! ¡Yo que voy a quedar sin mi alcahuete! ¡No voy a pedirme! ¡Tiene que prestar! ¡Como beba negra! ¡Para mí! ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Y ahora qué daño hice? ¡Vos para ahora estás viniendo! ¡Vecinito! ¡Pero primero buenos días! ¡Salúdame! ¡Pero de miedo! ¡Pero baja para hablar así! ¡Por esta vez no voy a pegar! ¡No voy a hablar nada! ¿Qué será? ¡Solo vengo a pedir un favor! ¡Si puedo! ¡Verás vecino! ¡Hoy día yo estaba yendo a centro! ¡Y me pasa una desgracia! ¡No sale robando mi celular! ¿Y lo que quieres que hagas? ¡Ay! ¡Pero no tanto! ¡Así también vengo a pedir! ¡Tal vez de repente tienes que me prestes platita! ¿Plata? ¡Sí! ¡Para comprar un celularcito! ¡Porque yo sin celular no aguanto! ¡Bastante! ¡Haz de querer! ¡Un buen celular! ¡Haz de querer comprar! ¡No! ¡Haz de cuánto tienes que me prestes! ¡Diezito tengo! ¡No tengo bastante! ¡Diez! ¿Qué? ¡Diez centavito! ¡Diez milcito no! ¡Ahora qué voy a mentir! ¡Diosito tanto! ¡Escuchando! ¡Madre! ¡Diez mil! ¡No tanto! ¡No quiero mucho! ¡Quiero un poquito! ¡No sólo que alcanza para comprar un celular! ¡Chutans! ¡Venme para prestar! ¡En serio! ¡Venme! ¡Diez mí mismo! ¡Me vecino mismo en salvación! ¡Venme! 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 ¡Pero dentro para prestar! ¡No! ¡Aquícito! ¡Venme! ¡Aquí adentro para el negocio! ¡Adentro! ¡No! 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 ¡No pasa alguna desgracia! ¡Sí! ¡Pude ver sin ir! ¡No! ¡Para adentro! ¡Aquícito nomás Dios solo para! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Sí! ¡ometryado para adentro loco! ¡Ahora 50! ¿Qué le parece? Mmm... sí está bonito Y verás son uno de los mejores teléfonos que hay ¿En serio? ¡Ajá! Ya pues si se hace DMD ¡Ya! Listo! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 18, 20. No mal que lo estoy diciendo 18, 20. Ah, no creo que me como, no. No, no, no. Sí, está 20, está 20, está 20. Costita con este pan, con gallerita, vendido con todo, chuchis. O este, me va a alcanzar. Ahí está lo mismo que comprar. Amasé la casa del celular. Aquí ha de haberse ese celular. Me voy a ver. Aquí tiene. Gracias, ahí tiene. Ya, muchas gracias. Ya, nos vemos. Hasta luego. Ya, nos vemos. Sí, vecino. ¿Quieres que también te hagas de compra? ¿Por qué se lo recopras? Deja ver. Nada, yo. Yo como pobre, ¿qué? Yo te he comprado. Ay, este, ¿qué atras? Pobre, mami. David. ¿Cuánto te costó? Ah, ese, barato. Fue apenas 1,500. Estoy eso, llevando para grabar con una amiguita. Dice que le han robado celular a esa amiguita. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto se lo doy? Pero, ¿ha de ser alguna buenota, de ser? Para mí, sí es buenota. No sé, para usted. No, yo que es conozco. Pero algún día me vas a conocer. Ya, ya. Oye, oye, no, vestí. ¿Qué? Oye, yo también estoy de compra. Espérame un rato para ir juntos. Para las compras también. Claro. Ya, ya. Pero yo soy solo uno de 30 balitos nomás. Ya, ya, sí te va a esperar. Claro. Espérame. Ya, ya, ya. Cus, cus. Buenas tardes, señorcito. Buenas tardes, ¿qué tal con usted? Oiga, sí tiene celulacitos. Sí, claro, ahí tengo. Todas son modelos. Oiga, pero sí tiene uno de 20 o 30 balitos, quiero yo. 20 a 30. Sí. Sí, sí. Toda esta fila de acá arriba es un de estos tres. ¿Esto de acá? Ajá, sí. Ahí escoge el que usted quiere. Este de acá, sí. Dime ese rosadito. Ah, ya. De ese me gusta a mi abrorita. Le voy a dar una sorpresa. Ahí está. Son 20 dólares empaquetadito. El ajuste que me tenía yo. Ahí está. Cuenta nomás usted. Oiga, regala una fundita. ¿Una fundita? Sí. Para estos celulares no hay funda, porque la funda sale más caro que estos celulares. Sí, va a ser así. Más cierto. Sí, sí no hay funda para estos celulares. Pero aquí para mi vecino sí, listo y funda. Es que le compró un celular, pues sin calidad. Ahí, bien, bien. Gracias. Ya. Ya. Lo emocionó también. Y este vecino, de este mala gente, a mí, ha ido votando. ¿Qué pensará? Pues sin él, no puedo llegar. Luego, siempre yo tomo así mismo voy a hacer. Nada, no viene ese vecino. Creo que me ha mentido. Madre de paz, que he estado alabar y no tengo 10 dólares. He tenido, no, 10 mil. Madre de más paz, que he dejado dando adelanto también. Quizás ya venga, pero no pierdo la esperanza. ¡Aurorita! Ve, hablando de rey de Roma, el burro se asoma. ¿Dónde está Lucho? A ver, ¿qué fue lo que me ofreciste? Estás viniendo vacío. Háblase ella, Aurorita. Pero ya. Aquí está lo que te prometí. Gracias, vecino. ¿Cuánto te costó? Eso no importa, pero de paguito no te atrases. Y si quieres dar un adelanto, te espero en la casa. Ya, gracias. Me voy, pero de mí yo no sé. Puedes estar viniendo, Lucho. Yo no sé tramposo como Lucho, nada. Gracias, gracias. A ver. Guau, mamita virgen. Este cuánto valdrá ese vecino, pero todo el año quiere vivir cobrando a mí. Ma, cómo está manejado. Ma, ya sí. Ay, puto tan clarito, saca a mi madre. Este mismo yo quería. Ay, ahora sí, pues yo sin celular. No, yo no aguanto. Ahora sí tengo. Este se puede estar hablando a donde quiera, con cualquiera. Ay, querido, ya tengo mi regalito. Con este sí, pues. Le voy a sorprender a mi Aurorita. ¿Cómo se pondrá que contiente la mapeosa? Ay, pero pensándolo bien, no tiene nada. Ya sé. Para que no me diga que tengo poco cariño. Póngame unas florcitas. Esta me despino. Eso. Con qué amarro, con qué amarro. Ay, qué, qué, qué. Ay, vamos para, vamos para ella. Aurorita. Aurorita. ¿Y ahora qué quieres? ¿De dónde vienes? Todo el santo día no te he visto. No, estés bravita, Aurorita. Cierra los ojitos. ¿Para qué? Para darte una sorpresita. Ya. Ahora abre los ojitos. Tenga, mi amor, mira. Es para ti. Lo que tanta falta te hacía. Tenga, güey. Bueno, ¿por qué botas? Mira, Lucho. Este, mira, abre los dos ojos. Mira bien, mira. Esto es lo que yo me merezco. Esto. ¿Quién te dio? ¿Dónde será visto hasta este? Que no sea lo que yo estoy pensando. ¿El vecino te ha ayudado? Sí, él mismo. ¿Qué hay algún problema? Él me dio. ¿Y cómo piensas pagar? Yo sé cómo pagar. Y ahorita voy a dejar rodando un adelanto. Y tú te quedas ahí. Uy, no me guste ser tramposo como vos. Uy, pero ¿qué plata vas pagar? Uy, Aurora. Uy, ¿qué no estás llevando esa plata de tierra a comprar? Ese me mataron. Voy nomás a ver. Estás ahí, se andan falseando. Completo está. ¿Cómo estará pagando esta? Gracias, vecino. Verás, ya está pagado para tres cotas ya. Gracias. Ahí viene, ahí viene. Voy a preguntar cómo está pagando. Oye, Aurora. Yo te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Con qué plata se andan pagando este de celular? Yo haciendo un trabajito. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Uy, pero ¿qué trabajo? Oye, Aurora. ¿Qué trabajo estás haciendo hoy? Yo tampoco voy a dar pagar. O si no, yo como marido para darte, pagan todo. Oye. Que yo soy un venao. Aurora. Y que estoy amarrado. Y que estoy amarrado. Ay, mujer. Chuches cosas. Chirao, chirao, están diciendo. Usted, mujer, este, no responsable, está sustentando la madre. Malo, dice. Ay, laichito, laichito. Antes de llevar. No me acordé. Jajajaj. Fíjate, doctor. Y ya veré cómo consigo mi celular. Corté. Todavía te ríes hacia el lado. Y ya veré cómo consigo. Madre. Cómo consigo. Yo con qué me compras. Yo no tengo plata ni siquiera para cambiar una ropa. Usted yo puede. Y de ahí, de Lucho. No te atrases. No, vecinito. Y si quieres dar este adelanto, te esperen a la casa. Me voy, me voy, porque va a venir Lucho. Ya, ya, Lucho, ya. Ya, ya, Lucho. Ya, Lucho. Ya dije, Lucho, antes. Ya, ya, vecino, mi bestia. Ay, Dios, solo paga, mi bestia. Oye. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahora, ahorita. Ve. Hablando, ¿qué son? Hablando del Jader's Row. Ven, hablando del Jader's Row, el burro se asompear. Ya. ¿Y cómo piensas pagar? Yo sé cómo pagar. Y ahorita voy a dejar pagando. Voy a dejar una de lampo, era. Voy a dejar una de lampo. Tanto, 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 tanto, una de lampo. Gracias.